Exactamente cuando yo me encontré mucho mejor y antes de salir del hospital lógicamente pedí a Dios de que bueno, de que si me dejaba vivir que sea útil para los demás. Es eso lo que estoy haciendo y me siento súper feliz por poder hacer esto. Pudimos llegar acá y poniendo un granito de arena para apoyar a los chicos de esta escuelita 37 de Talapaso que está ubicada entre Quilme y Coralado del Valle. A parte a los niños les encantan ese tipo de moto, vienen con muchísima voluntad, traen lo que pueden pero eso que quizás ellos consideran que es poquito es mucho para los chicos, es muchísimo para los chicos. Me encanta porque aprendo mucho. Esto a mí me sacó también del problema que había sufrido. Esto de salir a rodar, para mí es un placer y para mí es una gran satisfacción. Me ayuda mucho, me ayuda mucho. Sí, gracias a Dios te puedo decir que Erna llegó a superar su barrera y sigue rodando, sigue disfrutando y haciendo cosas que realmente le gustan. Y cada día todo esto le da más vida a ella, le da más vida para seguir luchando y seguir haciendo solidario con lo que menos tiene. Acá los niños reciben el comedor y acá se les brinda el desayuno, el almuerzo y un postre. Y con lo que reciben las escuelas por niños, que creo, si no me equivoco son 10 pesos, que reciben por niños para la alimentación de ellos, no alcanza. Ya que en esta zona más en la que vivimos, acá en los valles, es todo mucho más caro que en la capital. Entonces las donaciones cumplen un papel muy importante. Los motoqueros, los motoqueros vinieron el año pasado por primera vez. Y bueno, con el dinero que llega a la escuela prácticamente se compra la carne, algo de verdura. Y las donaciones son las que nos ayudan con el fideo, el arroz, la harina, todo lo demás. O sea que todo es bienvenido y todo se ocupa para ello. Y me compuse muchísimo, me volvieron a hacer análisis y me salió perfecto. Así que no me aparece nada. Estudio de alta complejidad y yo estoy súper bien. Entonces eso es lo que me llevó a hacer a mí la solidaridad. Bueno, cuando yo estaba muy mal en el hospital, bueno, gracias a Dios me dieron el alta. Yo digo, yo tengo que hacer algo, algo por lo demás. A medida que yo iba pensando eso, yo empecé a mejorar muchísimo. Entonces eso, eso más que nada, eso es lo que me llevó. Y otra, otra cosa es conocer gente. Viste, hacer mucha amistad por todos lados. Conocer a gente de otro país. Esas dos cosas es lo que me llevó a hacer. Quería salir adelante, salir a rodar. Y yo saliendo a rodar, bueno, esa es mi terapia.